Hola mis flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis súper bien y bienvenidos a un nuevo vlog más. Buenos días mis flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis súper bien. Y bueno, hoy tenemos un vlog, vlog, vlog. No es un vídeo específico decorando algo ni haciendo algo, sino que voy a intentar que sea un vlog, o sea, un vlog más en su esencia. Tengo a mí por aquí súper juguetona correteando. Estamos a miércoles 20 y ayer fue el primer día que fallé con los vlogmas porque he estado subiendo vlogmas todos los días impares, 1, 3, 5, 7 y así. Y es que, pues como decía, en resumen, se me hizo bola. Os lo conté por... Es que mía está aquí, que lo puedo coger. Os lo conté por la cajita de comunidad un poco. Me ha saludado. Vamos a decir hola, ya estoy buena. Parece que hoy estoy más malilla, pero no malilla de enfermedad, sino malilla de traviesa. Eso que os decía que se me ha hecho bola. Se me ha hecho bola. Hace tiempo que quería hablar con vosotras, pero un vídeo tras otro. Al final unos vídeos no pegaba que me pusiera a hablar con vosotros. En otros quedaba muy largo. Así que voy a aprovechar y os voy a contar a la que tengo como un ratito. Hace mucho frío. Mucho frío para mí que yo no esté acostumbrada al frío. Imagino que la gente que me estáis viendo, no sé, de Madrid, de los Pirineos o de otro sitio diréis, frío. Están locas, pero para mí sí hace muchísimo frío. Entonces, el día 1 de diciembre yo estaba grabando aquí en casa por la mañana. Vais a escuchar a mías jugando con una bolsa. Yo estaba en casa grabando el vídeo de las estanterías del comedor, como las decoré, etc. Y en mitad de la grabación, ya cuando estaba casi al final, que ya me estaba quedando sin luz, corté. Y luego, viste, y otra toma otro día que yo seguí ya decorándolo. Y a veces he hecho esos los blomas porque me he quedado sin luz o porque era la hora de la comida. Y ahora en fiesta, que si vamos a casa de uno, vamos a casa de otro, hemos quedado con tal, hemos quedado con cual. Porque son fechas en las que te reúnen más, no necesariamente solo el 24 y el 31. Pero es que no dieron la noticia de que la abuela de mis chicos se había ido. Así que, pues ya nos tuvimos que ir a su casa, luego sanatorios, en fin. Y la enteraron al día siguiente. Entonces, fue como un golpe muy duro porque fue algo inesperado. Es cierto que ha estado en el hospital varias veces este año, pero la verdad es que la veíamos bastante sana dentro de las cosas que tenía y de la edad que tenía. Pero no nos la esperamos para nada. No había tenido una enfermedad lenta ni agonizante, sino que nos pilló muy de sorpresa. Y pues ha sido muy duro porque era la última abuela que le quedaba a mis chicos. Y para mí, pues fue un poco caca también, porque ya fue rememorar todo lo que me pasó a principios de este año, que también se fue la última abuela que me quedaba. Por eso siempre os digo que este año para mí ha sido, a nivel de salud mental, fatalito. Me gusta abrirme con vosotras porque al final, en esta red social como que te puedes extender un poco más. Tengo un grupo más reducido de personas. Os tengo como si fuerais más familia, digamos, más círculo íntimo, aunque al final este vídeo lo puede ver cualquiera. Pero pues sí. Y entonces pues ha sido un mes un poco complicado. Eso entre 20.000 cosas más, pero bueno. Y bueno, la verdad es que podría seguir decorando partes de la casa, pero yo creo que este año no quiero seguir con decoración. Está siendo un año un poco raro, una Navidad un poco rara. Y bueno, os voy a enseñar que ayer me cogí un chaquetón porque a finales de año me voy a Madrid a pasarlo con mi hermana, la noche vieja, si todo sale bien. Estoy muy contenta, la vamos a pasar los cuatro juntitos, mi hermana y su pareja, mi chico y yo. No os preocupéis por mí y por Simba porque se quedan en súper buenas manos y solo van a ser dos o tres días. Y estoy muy emocionada porque es la primera noche vieja así diferente, que no es la típica de con abuelo y tal. Pero bueno, como este año nos hemos quedado tanto mi chico como yo sin abuelo y los afiamos cada uno en sus respectivas casas, pues la cosa ha cambiado mucho. Ya sabéis que las familias al final cambian, algunas viven su duelo de forma diferente, tiran para un lado, tiran para otro y bueno. Ayer me compré una chaqueta para ir a Madrid porque es que... un chaquetón, perdón. Es que no tengo como un chaquetón así básico, tengo como más de vestir o largo o tengo muchos chalequitos que me gustan mis chalequitos así de pluma. Pero no tenía como un chaquetón pluma básico y me lo compré en este súper bien de precio y bueno, que os lo quiero enseñar. Y había además 20.000 colores. Bueno, quizás no es la mejor luz porque hoy está el día nubladito y tampoco llevo yo las mejores pintas. Pero bueno, vosotras me queréis igual, yo lo sé. Este es el chaquetón. Es en beige, pero un beige así muy chulo. Lleva aquí como un rizadito para que se ajuste bien a la manga. Lleva el gorro en un tono ligeramente más claro, pero se le puede quitar ya que trae cremallera. Y nada, pues entero con cremallera, la parte delantera. Tiene sus bolsillos también por la parte... Uy, que se me ha descuajaringado. Tiene también sus bolsillos por aquí con su botoncito que eso me gusta para cuando voy en la moto, meto ahí el teléfono y no se me cae. Y no sé, muy básico pero muy guay. Yo cogí la M en la parte de abajo para cerrártelo y que te abrigue más, pues trae estas trinchas en ambos lados. Y muy bien. 25 o 26 euros creo, es que está súper bien. Así queda. Ya os digo que quedaría mejor con otra ropa y yo más arregladita, pero bueno. El gorrito que se le puede quitar, que eso me encanta. Luego cuando cierra se queda así, que eso me gusta un montón para cuando hace como mucho frío. Y a ver, yo en Málaga puedo sobrevivir con la ropa de abrigo que tengo. Pero voy a Madrid y allí mi hermana me está diciendo que hace muchísimo frío. Además que mi hermana no vive en Madrid, Madrid, vive en un pueblo del norte. Así que lo iba a pasar bastante mal y ella me dijo, no, píllate algo. Y como la verdad es que tengo ya bastante abrigo, aunque no de estas características y tal, pues no quería comprarme algo demasiado caro, ya sabéis. También cogí unas cosillas más porque voy a hacer un regalo, voy a hacer un kit para mi sobri y pretendo grabarlo con vosotras para daros la idea y tal. Así que, pues eso. Bueno, mis flores, pues ya me he maqueado un poquito, como decimos por aquí. Ya me he duchado, me he vestido, tal. El pelo, pues bueno, el pelo como estaba ayer. El pelo poco más se le puede hacer, pero bueno. No sé si os lo he contado antes, pero le he comprado algunas cositas de Primor para Skincare y tal a mi sobrina para hacerle como un surtido, una cajita de regalo. Y quería daros la idea de regalo, igual que en el otro blog más os di la idea de regalo de las tartaletas y las velitas. Pues quería daros esta idea de regalo por si os gusta o sirve. Y bueno, pues es un regalo chulo, pensado para esa persona, personalizado. Y que a la vez, pues no es demasiado caro. Yo creo que ayer me gasté unos 16 euros o así en Primor. Así que me voy a acompañar, vamos a ir a Teddy a ver lo que le encuentro para completarlo. Una cajita, un algo, para que ya lo lleve así, bonito y precioso. Así que me voy a poner los zapatos, me voy a abrigar un poquito y nos vamos. Venga, que os enseño el outfit, así que ya os tengo medio acostumbrada. El chaleco, así de polipiel, es de Stradivarius, del año pasado. Y he soltado las llaves, que me está dando coraje. El jersey, el que os enseñé de la colección de Ritaora de Primor, en el haul. Los leggings son de Stradivarius, lo tenéis ahora mismo en tienda. Además, súper económico, súper calentito y es que me encantan. Son geniales y hay muchos colores. Calcetines Primar, también de esta temporada. Y las Axe. Así que voy a coger bolsitos. Bueno, los pendientes ya sabéis de Shin. Aniguito también de Shin. Y la fundita del móvil de Shin. Y ahora con las gafitas mejor. Ahora estando en víspera, los vecinos se oyen con villancisco flamenco, que están ahí montándoselo muy bien. No sé de qué piso será, pero se escucha perfectamente. Y yo espero que no me salte el copyright, porque siempre intento como que no haya música de por medio y tal. Imaginaros que me salta por mis vecinos. Bueno, pues ahora ya en casita. Voy a soltar las cosas. Y paso a enseñaros. ¡Buah! Se ha levantado un aire. Que vengo con los pelos locos. Bueno, pues os voy a enseñar, primero de todo, lo que compré allí en Primor, para hacerle el kit este de regalo. Tengo por aquí a Simba, Mía dándole con la patita. El otro día hice una foto más bonita, porque Mía ha estado mala, que ahora os contaré. Le sacé una foto a los dos, preciosa. La pondré por aquí y que me moría de amor. Os voy a enseñar primero lo de Primor. Primor, la verdad es que tiene muchas ideas para hacer kits chulos. Y yo lo que quería era hacerle como un kit de skincare, tened en cuenta que tiene 10 años, tampoco tratamiento, pero sí como estas cositas que le gustan ahora a las niñas. Bueno, le cogí lo primero de todo, una bandana para ella retirarse el pelito de la cara y hacerse su mascarilla. Y esta costaba 3,49. Había como varios colores. Y yo se la cogí con esto grisesito y enlacito en rosa, la verdad. Muy mona, muy suavecita, muy guay. Luego le cogí el típico rodillito, que bueno, yo creo que esto, pienso que esto no hace mucho, pero bueno, ahora todas las niñas pues lo hacen. Y este estaba súper bien de precio, el rodillo facial de Jade. En blanquito y dorado. Y este valía 1,75. Luego le cogí este limpiador, que me pareció chulísimo, porque lo coge de esta parte, parece un pescadito. Perdonadme que me han llamado y se ha cortado la llamada. Que os decía que es un limpiador facial, que tiene así como forma de pescadito para cogerlo bien. Y por este lado tiene un tipo de... Gracias mía. Tiene un tipo de superficie diferente como para... Como con más cuidadito. Y por este otro, veis, tiene como unas cerdas más gruesecitas y más separaditas, como para más profundidad la limpieza. La verdad es que lo vi que estaba muy bien y este costaba 1,50€. Bueno, limpiador facial de poro de silicona flexible, con filamentos que masajean, esfolia y retira los restos de maquillaje con una pequeña cantidad de tu jabón habitual. Muy chulo. Las tiritas estas de árbol del té, la verdad es que ella, no es todavía adolescente, pero le están saliendo un montón de espinillitas, de puntitos y todo. Así que, bueno, pues... Yo pienso que esta le va a gustar. Estos son tiras que se ponen en la zona de la nariz y se retiran. Y vienen como un paquete con muchas. No sé cuántas traerá en total. Seis. Esto que a ella le encanta. No hay cosa que le guste más que darse un baño. Las sales minerales, las bombas, todo. Pues le he cogido este bolsito que viene un montón de bombas individuales. No sé cuántas vienen en total. Creo que ocho. Y son efervescentes. Las pones y hace burbujitas, hace el baño rosa y tal. Y este costaba 1,99. Le iba a coger una bomba suelta, pero vi esta que tenía como para más veces y dije, pues mejor. Luego le he cogido esto que yo lo uso. Además tengo el mismo de la misma marca que son unos discos que se mojan y sirven para retirarte el exceso de productos. La mascarilla, el maquillaje, algún tratamiento que te haya puesto en la cara, lo que sea. Lo moja y te lo quita. Y son súper suavecitos y valen un euro. Vienen dos. Luego le he cogido estos parchesitos con ácido glicólico, que es el ácido glicólico para las que tengáis problemas de acné y puntito negro, pues sirve para los poros. Y va genial. Yo utilizo también el tratamiento del ácido glicólico. Y este salía, son 30 pop, 30 almohadillas. Y valían un euro cincuenta. Y son exfoliantes. Y por último un par de mascarillas. Siempre, pues sabéis, que a los niños les gustan las cosas que hagan cosas. Esto es una mascarilla con oxígeno y burbujitas. De estas que te salen burbujitas después. Esta costaba solo un euro. Limpiadora con efecto mate y extracto de aloe vera. Se supone que salen burbujitas. Y esta también es de las que salen burbujitas. Bubble Mask. Que oxigena, esfolia para los poros, para los puntos negros. Hidrata y reafirma. Todo esto lo estoy leyendo en inglés. Y nada, 5 o 10 minutos y empiezan a aparecer burbujitas. Otro eurito también. Así que esto está genial. No le cogí más porque el primer que fuimos no había demasiadas mascarillas. No sé por qué. Creo que ya están. Luego, como estuve en Lesti que compré el abrigo, cogí este paquete de como lengua, que yo le llamo esto lengua, de colorines, de pica pica, pero vienen cortadas. O sea, para coger la individual. Y cogí uno para mí, otro para ella porque además son veganas. Yo intento que las chuches de consumo sean veganas porque utilizan la gelatina del cerdo. Y ahora que he comprado en Teddy para completar. Lo primero le he comprado esta caja para ponérselo todo que la verdad es que es muy bonita. A ella le encanta el color azul y esto es como un celeste menta y lleva todos estos topitos en dorado. No se me ha parecido chulísima. y esto ha costado 4 euros. Hola, mía. Quítate de ahí, por favor. Gracias. Juega con Simba que está ahí. Eso, 4 euros. Le he cogido este kit de manualidades de los Diamond estos. Ahora se lleva mucho como unos dibujitos que tú haces con perlitas que te va diciendo dónde las tienes que poner y aparece un dibujo y nada, muy económico, 2 euros. La verdad que quería buscarle más kit de manualidades pero no había mucho para elegir. Le he comprado también este vaso tan chuli que yo se lo podía haber pedido por Jung o por Shin o lo que sea pero no he caído. Entonces como va a tardar más pues creo que si se ve pero es un vaso con forma de osito de estos dobles y cuando le pones el colacao o el café se ve así. Fijaros que es chulísimo. Es chulísimo. Y ahí veis el precio 4 euros. Es de cristal doble y hace como la forma del dibujo del osito. Luego para que quede bonita la caja le he cogido este papel que no sé si era de seda o qué pero sentía de los colores que había eran los que más pegaban. No sé. Y luego le he cogido un algodón de azúcar para añadírselo también para su tarde de tratamiento que ya se endulce y tal. Otro he cogido para mí para un experimento que quiero hacer ya os contaré cómo me sale. Esto lo he cogido simplemente para la noche vieja que os he dicho que la voy a pasar con mi hermana y nada por poner algo festivo. Es una bandita que pone Happy New Year en dorado muy chula y pues un eurito. No es mucho. Así que ahora vamos a formar el regalo. Ella está mía aquí en la caja. Por cierto también le cogimos un juego de mesa en el corte inglés pero bueno creo que esto se lo daríamos para Papá Noel o lo otro para Reyes o viceversa. No sé si le cogeremos algo más para Reyes no sé bien pero bueno no os lo enseño porque está envuelto ¿vale? Todavía me faltan dos sobrinos más. Estoy pensando que no sé si envolverle uno por uno todas las cositas y luego metérselas en la caja como para que esa sorpresa ella vaya desvelando o ponérsela así simplemente. No sé. La verdad es que da más como sorpresa envolverlo todo ¿no? Así que nada pues vamos a envolverlo todo. El problema que acabo de caer no tengo papel para envolver así que bajamos rápido a mi amigo el que siempre me salva el chino. Vale ya tengo aquí los papeles y además este año es bastante bonito. Este es el papel de regalo que os digo que no parece tan de bazar la verdad que es bastante bonito fijaros que con la galletita el chocolate muy mono y luego he cogido el típico de siempre marrón que a mi me salva la verdad así que me voy a poner por aquí voy a empezar a envolver y a ver que tal Ah por cierto le he cogido también esta velita que yo tenía que me mandaron de cristalina que huele genial a cereza y viene así como en una latita que luego la puede reutilizar y nada muy chula y la verdad que ya abierta huele genial la peor parte siempre es la de quitar los precios pero la verdad es que la mayoría de los de primor salen bastante fácil porque tienen la etiqueta así otro truco es si no saliera con un fiso bueno en Andalucía decimos fiso cinta adhesiva lo pone encima y lo quita lo pone y lo quita hasta que salga lo que es el precio y si no pues siempre con un rotulador permanente negro se puede tapar yo espero que me estéis viendo con este marrón que más viene más cantidad vamos a envolver los detallitos los detallitos pequeños y lo que voy a hacer es ir cortando y vamos poniendo como varios en una misma tira empezamos por uno fácil y aquí por ejemplo la mascarilla voy a poner esto no sé si lo estaréis viendo yo espero que sí como siempre os digo esto no tiene que quedar perfecto tiene que tener vuestro cariño vuestro amor y el saber esa persona que la habéis comprado o la habéis hecho pensando en ella yo buscando la cinta y está aquí me he dado cuenta editando los vídeos que pongo unas caras súper raras cuando estoy concentrada a mis casi 30 años me he dado cuenta ahora alá primero envuelto vamos a por el segundo segundo bueno ya por fin lo he envuelto todo y ahora vamos a proceder a poner en la cajita primero le voy a quitar el precio a la cajita que no se me olvide y nada voy a poner primero el papel de seda que yo creo que es papel de seda sí, es papel de seda pero brillante yo creo que le queda mejor este color este de aquí que el verde si lo hubiera habido doradito hubiera sido genial ay, solo viene una hoja bueno pues nada vamos a ponerla en el fondo de la caja y luego para que doble un poquito si es que da así y ahora voy a poner las cosas grandes el algodón de azúcar el vasito la velita veis así el rodillito de jade las bombitas de valle vale así ha quedado y por poco si es que no me cabe más que se me ha cortado el vídeo pero que así es como va quedando y ahora pues le pondré su cajita no sé si le escribiremos algo ahora le preguntaré a su tito también la verdad es que no cierra del todo pero bueno como ahora lo vamos a forrar con el otro papel que he enseñado antes pues lo voy a intentar cerrar para que quede bien y bonito y bueno pues así es como ha quedado podía quedar mejor también podía haber quedado peor pero bueno pues ya tenemos una cosa hecha ahora vamos a comer flores bueno se me ha olvidado por completo grabaros lo que hemos comido pero me he quedado como aquí en el sofá viendo la serie un poco transpuesta así que bueno ahora vamos a ir a mirar unas tiendecillas y pues nada venid conmigo ha empezado a llover un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 super bonita y una navidad muy bonita también que la paséis con la gente que os apetezca que es súper importante y bueno que todas las personas que nos faltan que nos manden todo el amor y toda la fuerza que necesitamos este año y nada todo mi amor todo mi cariño y un besazo gigante que paséis una feliz fiesta chao y